No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer De clase bizarra, como ese culo levantarse traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa curaje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer De clase bizarra, como ese culo levantarse traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa curaje Hoy canto victoria, si te voy a quitarte los victoria Recuerda que esto ya tiene una historia Y fotos que me borran tu memoria Y tengo la foto desnuda de tu body Es la que tú nunca montas en la historia La más buena de su core y me dice tal Tú eres lo único bueno que ha dejado el core ¿Y qué tal? Si llego un medallo y yo te paso a buscar Tentamos un gran pena y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar ¿Y qué tal? Si llego un medallo y yo te paso a buscar Tentamos un gran pena y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer De clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa curaje Dime si es lo único bueno que ha dejado el core y me dice tal Dime si es lo único bueno que ha dejado el core y me dice tal No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer De clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa curaje Pepe Fernández Rebic